Continuamos acá, ¿vieron que yo cambié de look? Me pasé a ser medio morocha, morocha no, sino amasronada así un poco. Y tengo así un súper pelo larguísimo con el calor, medio que me da ganas de hacerme un rodete todo el día, o no, me da ganas, no, así ando todo el día. He mostrado mis zapatos, no, no, divinos. Tenemos este look súper, no sé, elegante, ¿puede ser? Sí, 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 hermosos los zapatos, me encantó. Gracias pajarracas por vestirme también, dije, ¿puede ser? Puede ser que haya dicho, pero lo vuelvo a decir. Llegamos a este bloque donde presentamos más bandas. Hoy presentamos novedades en nuestro programa. Hoy es un día de primicias para el que está del otro lado, aquel que recién por ahí comienza a ver música popular, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a presentar este estilo de música que ha llegado a Santiago para no irse más, o sea, que se incorporó hace unos cuatro años, no sé, y no se fue nunca más. Entonces hoy lo tenemos en nuestro programa. Vamos a presentarlos a ellos. Les parece a la posta en nuestro programa ahora. Vamos. ¡Vamos! Muy pero muy buenas tardes, así comienza el show en vivo de la, 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 la posta. Y las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba, para todos ustedes. Y como dice, como suena. Y las palmas arriba. Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver a latir. Quiereme así como te quiero yo, a toda hora y sin reservas hasta la edad. Dime que no para morirte una vez, como se muere la ausencia en el agua. Y eso es amor. Palabras de la alma te reflejan para ti. Es tan solo decir la verdad. Palabras de la alma te reflejan para ti. Y no podemos hacer el amor un adiós con el sofrido. Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, y en los animales. Gabriel va a abrir el batalla y esto dice... Un, dos, tres... Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran. Y la protagonista de mi nueva historia, la que buena amante es esta mucha sola. La que en la feliz de siempre está presente y gastas tu tiempo solo en complacerte. Eres algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamora. Eres de pocas palabras y la mejor. Y las palmas arriba. Y las palmas, la palma, la palma, la palma, la palma. ¿Cómo dice? ¡Sentado en el rincón de su celda! Se encuentra prisionero llorando hoy. Le llegó la negativa al penal. Su hija cumple quince y él no va a poder estar Él sonaba con darle una sorpresa Veniendo artesanías para regalo de su princesa ¡Arriba, arriba, Dios! ¡Fue, fue, fue! ¡Tengo dice! Cayó en su celda anotillado Con algo para ella entre sus manos Y las lágrimas que iban mojando aquel papel El papel de su regalo Y las lágrimas que iban mojando aquel papel El papel de su regalo Y un saludo para todos los familiares de los músicos de la posta Sentado en el rincón de su celda Se encuentra prisionero llorando Le llegó la negativa al penal Su hija cumple quince y él no va a poder estar Él soñaba con darle una sorpresa Veniendo artesanías para regalo de su princesa ¡Vamos, Marco! ¡Fue, fue, fue! ¡Y el abercito Gustavo! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! Y la lágrima que iba mojando aquí el papel, el papel de su regalo Muchísimas gracias Gracias, Pree Muy bien, muy bien, así arrancamos el segundo bloque Como lo venimos haciendo todos los fines de semana del año Y sacando cuenta, ya estamos en el último mes del año Y tenemos toda la fiesta encima, toda la fiesta de nuestra música de Santiago del Estero Por eso hoy debutaron ellos en nuestro programa La Posta, bienvenidos chicos, bienvenidos para toda la familia que los está mirando Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Y aquí mostrando y produciendo todo esto que es nuestro grupo Para toda la gente de Santiago Sí, bueno, yo contenta de tenerlos, como siempre, trayendo novedades al programa Y la verdad que todo el público nos mira y hoy los están conociendo Decime, ¿hace cuánto está la banda? ¿Están lanzando un disco o adelantos? ¿Qué es lo que están haciendo? Y estamos en proceso de grabación, presentando adelantos en diferentes FM Y actuando a la misma vez, trabajando Y a la vez todo, gracias a Dios, en un camino con muchas aceptaciones del público Así que contento por todo esto que nos está pasando Bien, bien, los primeros pasos en la movida popular, ¿no? Decime, ¿una red social a donde se puedan comunicar el agente? ¿Un número de contrataciones? Sí, la red social es José La Posta Facebook José La Posta Y contrataciones al 0385-488-4402 Y también nuestro animador Marquitos Que está acompañándonos día a día en todo este proceso tan lindo Bienvenido, bienvenido Marcos, bienvenido a todos los chicos Les damos, la verdad, la bienvenida a nuestro programa Porque es primera vez que están con nosotros Nos encantó, tuvieron trompetas, también les estamos escuchando La verdad, bárbaro Yo quiero seguir bailando, porque este fin de semana Venimos ya como largo Pero aprovechamos ya último mes, como siempre Como vengo diciendo ahora Nuestro año, vamos cerrando el bloque Muchas gracias por la visita, chicos Todos los éxitos Cerramos así el bloque y con ellos vamos, La Posta Y esto, continuamos así, de esta manera Vamos, Dicenolomix ¡Arriba! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Ese es el vivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fue, fue, fue! Y bien, de esta manera Lo presentamos en la trompeta Su nombre es Leo, 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 Leo Y en los timbales Su nombre es Gabriel Batalla Y suena, 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 suena Y en la primera voz del grupo, el señor José Sino Y ahora seguimos, un, dos, tres, ¡va! ¡Vean! ¡Vean, León! ¡Arriba! ¡Como dice! Linda mujer, yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mí La mujer, qué bello es tenerte aquí Y compartir lo hermoso que es de ti Te agradezco amor y que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón ¡Vean, León! Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarte que te amé si tú eres mi vida Mujer bonita y dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre, amor Aquí en mi vida Mujer bonita Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ay, lai, 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 lai ¡Vamos, Leo! Mujer bonita! Caramba Tus cariños en mí Linda mujer, que leyes tenerte aquí Y compartir lo hermoso que es de ti Te agradezco amor y que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarte, grítame y tú eres mi vida Mujer bonita y dame tu amor Dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor Aquí en mi vida Mujer bonita Gracias, muchísimas gracias